muy buenas a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre soy francisco ruiz alias arroba pago mola y hoy tengo un vídeo off topic especialmente dedicado para los amantes de firefox los que piensan que el mejor navegador del mundo es el del zorrito abrazando la bola del mundo pues está de enhorabuena ya que en la última versión la realice 126.0 han añadido una funcionalidad muy útil que debería desvelar a continuación que quieres saber cuál es pues te invito a que te quedes viendo el siguiente vídeo ya que te va a ser de mucha utilidad si eres usuario de firefox y si no es usuario de firefox te pasarás a firefox acuérdate de lo que te digo bien pues tal y como les he comentado en la entrada del vídeo vamos a hacer una transición me voy a difuminar ahí a esfumar y aquí aparezco con mi navegador firefox ya abierto y como veis estamos en la versión espérate que muevo un poco la pantalla aquí lo voy a dejar estamos en la versión que lo veis aquí justo a ver aquí hay justo ahora mío mira lo veis 126.0 es la realice que se lanzó el 14 de mayo de 2024 hace apenas pues siete días bueno pues en esta versión aparte de corrección de errores y un montón de implementaciones más que las podéis visitar las podéis ver aquí vale veis que hay un montón de cosas bueno pues además de eso ha llegado esto esto lo que yo quería enseñar edita pdf es en firefox día adiós al fastidio de tener que imprimir o completar los pdf es en otros programas ahora pueden modificarlo directamente desde el editor de pdf integrado de firefox pruébalo ahora desarrollado por mozilla anteponiendo a las personas a las ganancias desde 1998 ahí estamos cómo vamos a utilizar esto no me es que no es una herramienta espectacular pero cómo se ven las cosas pues las cosas se ven en movimiento en movimiento se demuestra andando qué significa esto pues que voy a enseñar cómo usar un pdf o sea cómo manipular un pdf mira me voy aquí que tengo varios pdf este es el explorador archivo de windows y como veis tengo aquí cuestionario cuestionario y prueba pdf vale vamos a por ejemplo este de formulario sin título pdf y para abrirlo simplemente botón derecho y le puedes decir abrir con y le decimos con firefox o lo podemos hacer más chulo arrastrándolo aquí arriba vale aquí arriba lo movemos y veis que sale esta pestañita de aquí que podemos hacer zoom para que la veáis mejor ya sabéis que soy un apasionado del zoom podemos hacer zoom y ha salido esta pestañita que pone formulario sin título punto pdf vale ahí veis es un formulario sencillo pero para que os hagáis a la idea vale bueno que podéis hacer en este formulario pues normalmente os mandan esto para que lo rellenéis y lo volváis a entregar pues aquí lo podéis mandar directamente a abrir con chrome y os sale esta barra de herramientas justo debajo de los marcadores esta barra que estoy veneando el ratón por aquí vale espérate que me pongo en el medio no se me mueva el ratón y hacemos zoom de nuevo para que lo veáis se abre esta barrita de aquí vale esta barrita de aquí que podéis ver que ahí pone resaltar ahí pone cuadro de texto aquí pone pintar imágenes imprimir guardar etcétera etcétera vale pues esa es la barrita de texto o sea la barrita de texto esa es la barrita de tareas para editar pdf es cuando detecta que es un pdf podemos editar desde ahí vale que podemos hacer por ejemplo lo primero es resaltar vale ahora os lo explicaré este formulario es en plan para rellenar pues vamos a rellenarlo marcamos la t de texto ponemos la medida más o menos y el color que queremos si clicamos aquí podemos cambiar el color vale y con esta barrita vamos cambiamos la medida del texto lo vamos a poner más o menos así y bien me aquí y veis uy muy grande para rellenar el formulario lo ponemos más pequeñito por aquí más un poco más pequeñito y me pongo aquí vale nombre paco apellidos me pongo aquí mola más y voy a decir mola bajo dirección calle mola sin número y teléfono móvil como en las pelis 555 555 354 8 9 7 vale como veis y ostia que guau que guau ha quedado no uno aquí este se ha ido un poco más para la derecha este se ha ido mucho para la derecha tranquilos que no pasa nada que te pones aquí pica afuera te pones aquí y lo puedes en teoría en teoría en teoría espérate vamos a vamos a ver aquí en teoría lo puedes mover espérate que voy que voy que voy en teoría puedes coger el el archivo ahí está veis y lo pueden mover lo ponemos aquí está aquí lo mismo veis en cuanto sale el dibujo de la papelera y lo ponemos ya hay al principio de la línea para que quede igual vale venga siguiente lo hacemos igual salen hay el simbolito y lo ponemos ahí a ver si mola y este que sería el teléfono ojito mi teléfono que lo ve todo el mundo ahí lo veis ya tenemos el pdf rellenado vale ahora simplemente le daríamos al botón aquí de guardar vale veis que pone ahí guardar espérate que lo pongo que lo pongo ahí lo vuelvo a marcar lo pongo y hago ese zoom que me mola tanto a esta guardar se ve cortado se ve cortado como bueno vamos dejando de tonterías de zoom historias ahí veis que pone guardar pues simplemente le damos aquí a guardar y lo guardamos normalmente con el mismo nombre si era formular sin título pues clicas aquí y lo va a machacar digamos lo va a machacar lo va a guardar con el mismo nombre para que tú lo puedas enviar a quien te lo envía para que lo rellenes vale sin necesidad de tener que descargarte nada desde tu propio firefox vale así de sencillo vale ahora vamos a otro supuesto vale esto ya lo tenemos hecho vamos a cerrarlo vámonos a otro supuesto vámonos aquí al explorador de archivos y vamos a coger por ejemplo prueba pdf no sé qué pdf será este espérate un momento prueba pdf ahí lo vemos entramos prueba pdf vale este sería el que rellené el otro día y fíjate que hay el principio número uno ojo ojo el paco cuestionario pdf vamos a poner primero a ver qué sale que sale creo que tenía preparado uno con texto vale esto es un libro no un libro o unas lecciones vale como veis aquí lo podemos poner para verlo en páginas aquí en mano a la mano izquierda páginas en modo de lista aquí tenemos un clip y tenemos aquí para capas vale lo vamos a poner en páginas no vamos a ir a una página por ejemplo aquí de las lecciones vale del índice y le vamos a decir por ejemplo a la gente que se lo vamos a mandar oye mira te vas a estudiar esto pues mira vamos a usar la opción de resaltado vamos a elegir el color que queramos de esta paleta de colores simplemente marcando verde azul rosa rojo pues lo vamos a poner amarillo el clásico amarillo le vamos a poner el grosor y ahora simplemente vale te pones aquí y dices venga te vas a aprender por ejemplo la lección vale te vas a aprender la lección lo ponemos por aquí te vas a aprender la lección 2 el 22 esto va a entrar en el examen vale ojo ojo que se me ha ido todo ojo que se me ha ido todo paco paco que haces paco paco se me ha ido todo tío ahora vale 2 vale entra la lección 2 pues otra vez me ha creado me ido a la lección 2 lógicamente si pico me voy a la lección 2 bueno pues a la lección 2 vale tenemos que dejar que salga esto marcamos así y ahora es cuando te vas aquí y le das al marcador vale le das al marcador grosor vale ahora vale ahora lo tenemos activado con eso activado te pones donde quieres marcar y veis así no mola porque queda como dublado veis dice que mal no venga lo borramos hay que buscar aquí veis que cuando sale ese símbolo ahora ya lo cogéis rectos cuando sale la rayita esa que parece una ahí o una viga veis esto es un marcador espectacular también te vas a estudiar la lección 25 veis simplemente marcamos y ahí está guapísimo la 33 la vamos a marcar también veis que sale el lápiz eso sería como al mano alzada vale y si esperamos que salga ese símbolo ahí está qué guapo también la siguiente lección beige con el lápiz sería en plan de dónde vas paco dónde vas paco dónde vas pero sin embargo te pone y hace así para atrás y esperas que salga aquí en el texto vale ahí está pero que salga ese simbolito y ya están marcándole a tu alumno oa tu hijo a tu primo a tu hermano a tu hermana la lección que se tiene que estudiar a tu amigo porque va a entrar en el examen pues coges y en lugar de estar ahí con las palabritas no no lo hacemos así que mira qué un guapo queda y vamos a probar por ejemplo el color yo sé el azul venga vamos a marcar con azul también para que veáis cómo podemos marcar con diferentes colores el rosa el rosa vale nos ponemos ahí 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 paco ahí paco fijaros qué guapo esto cualquier de aplicación te cobra por llegar a este apartado vamos a probar ya el verde por último ahí estamos y todo ello sin necesidad de instalar nada desde el propio firefox vale ahora le faltaría una y una alguna historia para poder firmar vale una vez tenemos lo de lo del resaltado vale os enseña también lo de rellenar con texto aquí podríamos poner cualquier texto vale le podríamos poner aquí por ejemplo a mano alzada también clicando aquí en el boli sería mano alzada podemos poner el grosor y la opacidad del mismo y por ejemplo podemos hacer aquí y hacer mira pues esto por ejemplo vale no vamos a hacerlo así porque esto queda guarrísimo vale como deshacemos control z como toda la vida vale el grosor a poner ahí muy poquito vamos a ver y cogemos y decimos a ver la página 34 le damos así y ahora aquí una flechita y le pones ojo ojo pum pum vale esto queda un poco cutre vale porque esto más que nada es para dibujar ya en plan imagínate que estás con una tablet y te pones a dibujar vale pues eso quedaría guapo control z le estoy dando para borrar es borrar lo último y vas levantando el app si yo hago un carabato así si levantar el lápiz vale control z lo borra pero si voy levantando el ratón o sea soltando el clic pues va a borrar control z de uno en uno vale venga la próxima imagen podemos añadir una imagen odio mío podemos añadir una imagen bueno pues simplemente le damos aquí añadir imagen y tengo preparada esta que está en formato png transparente para añadirla simplemente selecciono dos veces y aquí la tengo veis que es muy grande pues simplemente la hago ahí pequeñita vale y la pongo por ejemplo aquí vale para que quede más guapa la página le doy fuera vale ahí está clicamos fuera y como veis acabo de añadir una imagen ahí en medio de la página no sé para darle más atractivo y no sea algo tan 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 taleta tanta sobriedad tanta vale y bueno pues yo creo que hasta aquí ya te he enseñado todo qué quieres imprimirlo directamente porque tienes impresora en casa o impresora en línea le damos al botón aquí el botón de impresora vale es el 1 2 3 4 5 botón número 5 le damos sale ahí para imprimir y como veis podemos mandar un fax ojito un fax todavía existe esto podemos microsoft print pdf o microsoft xps document writer vale y lo que la mayoría de la gente hace es guardar como pdf simplemente le das a guardar como pdf y le das aquí a guardar y ya está siempre veis le damos a guardar te dice la ruta le pones el título que quieras y ya está vale esto no hace falta que lo hagas desde imprimir porque ya tiene la propia opción vamos a cerrar ya tiene la propia opción de guardar todo lo que has hecho aquí simplemente dándole a guardar y lógicamente pues yo iría lo guardaría pues con el nombre original cuestionario pdf que sería el primero cuestionario pdf le daríamos a guardar vale reemplazarlo si sueño su sueño ahora lo cierro y si me voy y lo abro de nuevo habrá quieres probar archivo vas a vais a ver cómo se ha guardado el pdf vale que espero implementen pronto lo de la firma para que podamos firmar documentos que mira mira ahí está como se ve ahí está como se ve mira 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 qué guapada qué guapada y todo qué rápido lo hemos hecho sin necesidad de tener que descargarnos ningún programa que vete a saber ningún programa ninguna aplicación que vete a saber tú de dónde ha salido no no esto es firefox pensado para las personas anteponiendo ante todo a las personas desde 1998 madre mía tope un tele anuncio de esos que vemos por la noche pues no esto es firefox para mí el mejor navegador del mundo basta ya de tanto google basta ya de tanta tontería basta ya de tanta tontería hoy voy a ir al grano te voy a meter mano esa gente joven seguro que no la conoce amistades peligrosas beazo canción bueno no creo que por cantar da yo con lo mal que canto que seguro que llueve me vayan a pegar un un stack pero bueno quién sabe quién sabe cómo están las cosas pues nada pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado este nuevo editor de pdf que incorpora que incorpora firefox vale hago un difuminado así que me esfumo ojo me esfumo y vuelvo aquí en grandecito y lo dicho firefox el mejor firefox 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 de toda la vida que coño firefox firefox pruébalo descárgatelo va como nunca una temporada que a mí me chirreaba los dientes con firefox no iba todo lo bien que tenía que ir el crom le pegaba mil vueltas pero ahora ha dado la vuelta totalmente y firefox ha vuelto para mí el mejor navegador del mundo de nuevo como lo ha sido hace mucho tiempo así que ya sabes hay vida sin google yo te estoy demostrando cada día trabajando laborando viviendo disfrutando ocio placer trabajo con mis terminales huawei sin los servicios de google y no se me acaba el mundo sigo igual sigo con mi whatsapp sigo con mi telegram sigo con mi x twitter sigo con mi tweet sigo con todo igual haciendo directos como hacía antes desde el propio huawei desde la propia tablet no sé no sé o sea no no tiene que estar google o mi presente en todos los lados es un monopolio que lo flipas y bueno pues nada no quiero seguir hablando de esto simplemente recuerda que ahora tus pds en tus activos pdf si tienes que resaltar los modificarlos añadir texto rellenarlos pues hacer garabatos insertar fotos pues todo lo puedes hacer directamente desde firefox vale y bueno pues nada hasta aquí el vídeo y espero que te haya gustado recuerda que si te ha gustado la mejor manera de demostrarlo es dejando un buen like por aquí arriba suscribiéndote al canal y clicando a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos nuevos vídeos y no te olvides de dejar tu comentario y bueno que nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego amigos